Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal. Gracias por estar aquí, gracias por haberle hecho clic en el video. El día de hoy te traigo un video totalmente diferente. Vamos a ver cómo mi esposo transforma un pequeño espacio haciéndome un mini tocador o un mini vanity. Y te vas a dar cuenta que no necesitamos gastar mucho para tener nuestro propio espacio. Espero que te guste y sin más que decir, ¡acompáñame! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vámonos! Como les estaba diciendo, mi esposo encontró estas esquineritas. Acá por un alto les voy a poner una fotito que encontramos en Pinterest que nos sirvió de inspiración. Que nos sirvió de inspiración, como les decía, para hacer este hermoso vanity. La verdad a mí me encantó. Ahora quiero que también me acompañen a ponerle mis cosas. Lo vamos a organizar un poquito para que se vaya viendo todavía más bonito. Mi esposo utilizó lo que son cinco esquineritas. Como pueden ver, ahí hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Y de estas largas, que es las que simulan como la mesita o el escritorio, me puso dos. Esta simula como que es una gavetita para poner otras cositas. Y pues acá lo que es este espejo. Miren, está súper bonito. Todas las repisas y el espejo lo encontramos en Lowe's. Así que vamos a comenzar a organizar. Por este lado yo ya tengo aquí organizado algunas de mis cositas. Que son las que, pues, creo que son importantes tenerlas ahí. Tengo lo que son acá todos mis esmaltes. Pues algunos polvos que utilizo. Por este otro lado tengo lo que son todos mis labiales. Mis brillos. En esta otra coloqué lo que son todos los peines. Los que más utilizo, ¿verdad? Depuré también bastantes cosas. Mis brochas. Este me gustó mucho porque, miren, gira. Y me encantó el diseño. Está súper bonito. Lo encontré en una tienda local. Y es como madera. O MDF, creo que me dijo mi esposo. La verdad no recuerdo cómo se llama. Y este es, trae su compañerito. Miren este otro. Que yo creo que este era como para poner como correspondencia. Como para un buzóncito. Pero la verdad a mí me encantó. Y se acomodaron perfecto ahí mis cosas, mis cremas. Para utilizarlos, mis paletas de maquillaje. No tengo muchas. La verdad no me maquizan los colores neutros. Pero sí tengo uno que otro ahí para que sean diferentes, ¿verdad? Referente a la ocasión. Y pues aquí hago otros productos que yo utilizo que caben perfecto ahí. Entonces, vamos a comenzar a organizarlo. Acompáñame. Lo que es este maletíncito. Antes era de maquillaje. Pero, pues ya el maquillaje se venció, muchachas. Entonces, decidí colocar aquí algunos, este, cosas de mis accesorios que me pongo y utilizo. Me falta organizarlo bien. Pero eso será para otro video. Nada más les quería como que dar así un pequeño tour de las cositas que tengo. En este otro maletíncito, lo que tengo son como cositas guardadas como de cremas que no estoy utilizando ahorita. Entonces, no hay mucho que ver ahí. Ahora sí, vamos a comenzar a ordenarlo. En esta otra moradita, lo que tengo son como pasadores y cosas para el cabello. Este me encanta mucho. Regalaron y, miren, quería enseñarles que es un espejo para vanities, chiquitito. Pero está bien completo. Miren, acá enciende la lucecita. Déjenme ver qué pasó. Ahí está apagado. Miren, y por la parte de aquí atrás está súper bonito porque podemos conectar lo que es el celular. Y, este, podemos hacer llamadas y podemos escuchar nuestra música favorita. Entonces, me súper encantó. Está súper bonito. Miren, y trae su luz. Miren qué bonito. Esa fue una de las razones por las que no quise ponerle al espejo las luces. Porque este espejo, perfectamente en esta parte de acá, podíamos colocarle lo que son las luces. Mi esposo me dijo, pero la verdad no lo consideré necesario. Porque, como les digo, tengo este otro. Si este se me llegara a arruinar, pues entonces sí. Voy a colocar estos perfumes acá. Que están muy bonitos. Estos me los regaló mi papá para la Navidad pasada. Miren, y así se va viendo. Miren qué bonito. Así es como va quedando. Como les digo, decidí colocar el maletín ese hacia arriba, el rosita, porque casi no lo ocupo. Acá van a estar lo que son todas mis brochas que ya les he enseñado. Miren, me encanta. Qué gira. Qué precioso. Este, chicas, lo compré en una tienda local de acá. Está súper bonito. Y pues así va. Ahí voy a poner mis peines. Y vamos a seguir. Muchachas, es así como está quedando mi vanity. Por la parte de acá abajo, con lo que ya les había enseñado, que son todos mis esmaltes. Por este otro lado, tengo lo que son algunas de mis cremas. Perfumes que utilizo para, pues ya saben uno, ¿verdad? Me encanta porque pues tiene, se puede girar. Entonces, es muchísimo, muy, más fácil encontrar las cosas que andamos ocupando. Por este otro lado, pues quedó esta cajita, que es donde le digo que tengo mis otros cosas que utilizo del día a día para arreglarme. Me encantó poner este joyerito aquí, que es donde voy colocando lo que son mis aretes, los más pequeños que voy utilizando día con día. Por este lado, pues coloqué también lo que son todos los labios rojos, como pueden ver. Pero pues este, ahí vamos haciendo la colección. Y pues allá en la parte de atrás coloqué lo que son los productos para mi cabello, que utilizo para mi cabello. Y mis peines, decidí también agregarle ese toque así muy dulce con esa plantita y a la par. Y pues así quedan, chicas. Como pueden ver, no necesitamos un espacio tan grande para poder tener nuestro rinconcito, para podernos arreglar y sentirnos queridas y amadas. Ahorita les voy a enseñar la silla, cómo quedó. Esta silla la teníamos ya de hace un tiempo con nosotros, con mi esposo. Y era una silla bien alta, entonces a mí me gusta mucho porque gira y es bastante cómoda. Lo único que era extremadamente alta y a mí se me ocurrió que le cortara la parte de abajo de las patitas a la silla. Y quedó perfecta, chicas. Y encajó perfectamente. Ahorita se las voy a enseñar. Queda perfecta ahí. Cabe muy bien. Y para ponerle así como que un poquito más de glamour, le coloqué esta como, esta alfombrita, que es así como muy suavecita, muy bonita. Y entonces así quedó. Así se ve. Así que así es, muchachas. Espero que les haya gustado, que las inspire, que las motive y que se animen a hacer su Chiqui Vanity sin necesidad de tener tanto espacio y sin gastar tanto. Como pueden ver, queda muy bonito. Así que nos vemos a la próxima. Espero que te haya gustado el video. Si ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like. Suscribirte si todavía no lo haces. Con las imágenes de acá del Vanity a mis espaldas. Pues me despido. Espero que estén muy bien. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Que Dios me las bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Yo les mando besos. Hasta pronto. Bye, bye. Y nos vemos en el próximo video.